Laurita, 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 no les crean a Laurita. Allá lo escuché yo que le estaba diciendo. Allá lo usted dice, güey. Llorando estaba porque no lo dejaba en paz, muchachito. Lo que viene a decir. Es verdad, él lo mató si él es el asesino. Y a mí me están diciendo que yo soy. Usted es el asesino, no es su papi, no es su papi. Él es el asesino. No es su papi. Que sí, él es el asesino. No, fíjese que no. No le dicen, Laurita, Laurita. Mira, pues, por su culpa, por sus chambres. Miren, Laurita, Laurita, espérenme, Laurita. Laura, no se vaya. Usted tiene la culpa. Que no, es verdad, porque yo le escuché que... Usted es el mal para mi Laurita. ¿Para qué viene a contarle eso? Usted es la mala amiga. ¿Para qué viene a contarle eso del papá de ella? Yo la verdad le estoy diciendo porque ustedes a mí me están diciendo que... Mejor te me estás callado, muchachito. Usted me estás callando. Usted me estás callando. No, es que no, es que no. Ay, qué bonito es el día, qué bonito. Creo que hoy nada me lo va a arruinar, como siempre pasa, porque siempre hay cositas que me lo arruinan. Pero, ay, creo que todo va a estar perfectamente bien, de lo mejor. Ay, es más bonito. Y si le va a Carlita, es mejor todavía. Ojalá me lo encuentre, si me siento. Tengo la suerte de encontrármelo. Sí, es la hija de Carlitos. ¿Qué le pasará? ¿Por qué va corriendo? Ay, pobrecita la niña. Algo le hicieron. Yo tengo que ir a ver. Yo tengo que ayudarla porque va a ser mi hija, yo tengo que ayudarla. No, no es que sea así, tampoco hay que ser buena gente, solidaria. Entonces la niña va, algo le pasa, le voy a preguntar qué le pasa. No vaya a ser de que necesite una mano amiga que le escuche, algo de derecho. Y yo como soy bien buena gente, le voy a ayudar. Yo la niña de Carlitos. Me voy a ayudar, sí, me voy a ayudar. Miña, miña. Muchacha, ¿qué le pasó? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, se la golpeó fuerte porque se quedó inconsciente. Muchacha, uy, ¿qué hago? Ay, no, muchacha. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Si aquí no hay nada para dar de brisa, ni nada. Muchacha, muchacha, rechones. Muchacha. Ay, no. Ay, qué barbara. ¿Qué hago para darle brisa? Que si no tengo nada. Y Dios, no hay nadie que me ayude aquí. Y esta niña pesa. Muchacha. Ay, Dios mío. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta niña aquí inconsciente? Ay, Dios mío. Muchacha, reacciones. Ay, Dios mío. No hay que hacer. No tengo nada para asistirlo. Y aquí, ¿quién me puede ayudar? No veo a nadie para que me ayude. Y yo solo aquí. Y vamos a ir. Ay, muchacha. Reacciones. Mío, ¿qué hago para...? Ay, Diosito. Si esta niña, mucha pesa, ¿cómo la voy a levantar de aquí? Ay, tan inocente que a mí ya dormilita la moteta. Ay, Dios. Es mentira que la voy a levantar si pesa un montón y ¿qué hago para que reacciones? Ni siquiera tengo agua para echarle el chatón en la cara. Ay, Dios. ¿Qué hago? Vamos a intentar mover de aquí y llevarme a la sombra porque está muy fuerte. Ay. 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 Ya viene a pelear. A pelear a Emilio. Vamos a continuar. No, dí. 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 Ya déjalo, Chepe. Ya déjalo, llámbe. Si este anda molo. Agh. Ya, hombre. Déjelo, hombre. Pucha. No, es que... es que el venia buscando problemas parate pues parate parate usted como que cantando anda y volo parate parate pues matese yo con el tiro pelón dale chavalas no frutilio este es pelear pistón mal hecho como con Ramon la cosa para temer Ramon esa es la tubulla te pelear te pelear como los hombres asi me pega mi mami ah mi mami porque cuando voy a la tienda le quito los cuerpos parate se ve mire sepino dejalo dejalo que venga parate parate yo pelear quiero con este pues si vamos a pelear vas a pelear con mi parate parate que el pecho esta en el pelear parate se le digo ya se ve ah si pégale porque me pego este todavía es permitida parate pues si no me mata no me mata bien por su wish va a pelear parate que allí se pelear ¡Vamos a las colitas! ¡Vaya! ¡Estoy hablando! ¡Ah! ¡Se veo borracho en la mañana! ¡Te pongo restrenando! ¡Váyase mejor me cepiré! ¿Por qué pues? ¡Vaya! ¿Vaya a pelear quieres? Pállesele, ¿sabe qué?, me voy, cállese, gané, la próxima te va peor, yo solo le pide decir que era verdad, pues sí, pero para, porque ustedes a mí me estaban echando que yo he matado a él, y no, usted ya lo maté, lo maté, lo maté, lo mató, ¿sabe dónde vi que ese Varel le dijo que lo había matado?, pues sí, pero mire en qué mente cabe de venirle a decir a la propia hija, pues, yo no sabía que le iba a poner así, ah, no sabía, mire, uno para hacer esas cosas, uno para hacer esas cosas, uno para hacer esas cosas, tiene que pensarlas primero, no solo, mire, era meterle toda la chica, yo solo dije la verdad, pues sí, pero la pobrecita de Milaguitas él fue, y saber para donde, sí, gala para ver qué le pasa, sí, gala a ver qué le pasa, usted como caballero pueda buscarla y decirle pedirle perdón por lo que le dijo yo no puedo pedir perdón porque papá fue el que ha hecho esas cosas yo solo dije la verdad yo pues si ay no es que por vida que usted no se lo entiende no se lo entiende que diciéndole yo que para que le vino a decir y dice que usted no tiene la culpa que no sé qué que no sé cuándo y demás manchito anda más vivo que sabes que vivo si bien vivo está la almita de él más lo que me asustan yendo por allá para andar mencionándolo ni bonito semen yo refiero ya está muerto usted no le diga así porque lo va a venir a asustar a mí no a usted le va a asustar porque lo andaba mencionando cada rato que le dijo y que me está tirando ahí me está tirando a ver qué cosa que maldad yo no es malo usted es mala cara que tiene de malo si no fuera malo no hubiera venido a dañarle el corazoncito a la laurita porque yo la verdad y cualquiera hubiera dicho eso pues sí pero no delante de ella porque si yo me hubiera dado cuenta yo no le hubiera dicho bueno tal vez sí pero en otra forma no es que va un carretto porque va un carretto y cómo le hubiera dicho usted a laurita no siento mucho pero no quisiera contarle pero me va a tocar que decirle su papá es un asesino así le hubiera dicho yo pero no como usted no lo mismo si va a pasar que se va a poner así no porque usted bien pesado le vino diciendo a mi niña usted ya di anda con ella que anda molestándola usted me anda molestando usted también no quiero ver ni en cintura porque se me corre pues yo voy a jugar a que me agarre como ni que jugar a saber que yo hay como se me esconde acérquese 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 que pues acérquese verdad que me tiene miedo bien sabe verdad ya ha oído hablar de mí ya ha oído hablar de mí que yo cualquiera que me ponga enfrente les ando y yo venga pues venga pues venga se venga a buscar a la laura usted mejor váyase váyase mejor que ya sinceramente ya le hizo el daño a mi niña ya váyase ya no lo quiero ver váyase a usted a usted lo va a andar siguiendo el alma de mechito mechito mi laurita pobrecita mi niña para donde habrá agarrado mi niñita laurita mi muchachita mi angelito hermoso mi pedacito de quitaroncito de azúcar y todavía todavía me dicen todavía me dicen la cara las cosas después que me ha traicionado con el y yo me he feso y el carmel que desgracia como pudo caer tan bajo la mañana hasta el punto de de andarme difamando, mentando a ese hombre que desgracia no puedo pasar mientras que va a peor me traiciona porque dice que está muerto y ahora si lo logra ver vivo ando corriendo, va a salir a los brazos de ese animal re alacudo espero que no se vaya a lograr otra devanada indio tostado porque si aquel día me lo quitaron hoy no voy a dejar que me lo quite y hasta que me paguen la traición que mi mujer ha hecho con una que gracia hoy si me siento mal pero no puedo jugar a mi brazo torcer también faltaba más faltaba más todavía como el culpable de todas mis desgracias viejo desgraciado Ay, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ya, porque... Muchachas, reacciones Ya no sé ni qué hacer Ya aquí no hay nadie para que me ayude Ya no sé qué hacer Ni siquiera tengo algo para darle prisa Muchacho Muchacha Ay, Dios ¡Auxilio! ¡Ayúdanme! ¡Ay no! ¡Ayúdenme! ¿Qué le pasó a mi hija? Señora, ¿y qué me le hizo a la niña? Yo no le he hecho nada, se cayó Y cuando yo la vi, la vine a auxiliar Y no sé... Mejor, para que le accione, ve Venga, amiga yula Denle aire para que le accione Venga, venga, sí, denle aire Ay, Dios mío, me lo habrá picado algún insecto Dios mío Quítese de ahí, déjela que ella pueda... Hija chula, despierta Quiero ver Si es que se cayó Cuando yo vi, se cayó Sí, pero está respirando Déjela que le voy a dar aire Ay, hija linda, ¿qué te pasó, pues? Muchacha... Me la habrá picado alguna araña O algún... No me la habrá picado Que no me está escuchando Que se cayó Y cuando se cayó, se volvió Y quedó inconsciente Ay, Dios mío Y qué... Qué andaba haciendo aquí en estos montes Fue ella solita Pues yo no sé Ay, Dios mío No sé